Al final nos sabe un poco agridulce, yo creo que la primera parte del equipo ha sido de las mejores primeras partes que recuerdo, así que es verdad que nos está faltando ese último, vamos a marcar básicamente, yo creo que las ocasiones están ahí, el equipo no está concediendo tampoco atrás, pero bueno, nos está acostando arriba en los metros finales. Entonces no queda otra que seguir porque al final se ha visto, en la segunda parte hemos sufrido un poco más, pero bueno, era normal, al final en esta categoría tener un partido dominando 90 minutos es complicado. Bueno, a veces esa suerte de que hemos tenido remates claros dentro del área, que vayan dentro, que el rechace queda ahí y le caiga a uno a los nuestros, que recuerdo dos o tres rechaces de portero en área pequeña y a contrapiel delantero o que pasa por encima de alguien, bueno, no queda más que insistir, qué vamos a hacer, todo el mundo quería sacar los tres puntos, yo creo que el equipo lo ha dado todo hasta el final, como se ha visto, la gente ha acabado de exhausta y no podemos hacer otra cosa. Bueno, da rabia porque todos queremos salir de ahí puntual cuanto antes, pero también hay que darle importancia al cuarto partido sin perder y eso en esta categoría también da pasitos para adelante.